Vámonos recio con un nuevo video Primeramente saludos a toda esta gente que mira mis videos aquí en este canal Un saludo desde antemano Ahorita nos dirigimos hacia la huerta Vamos a sembrar un poco de maíz para más adelante Echarnos unos buenos elotes Como miran por aquí, miren, más chulada Y dar la primavera en todo su esplendor Todo muy verde, y dar los árboles Más chulada andar por aquí en este tiempo Lo primero que vamos a hacer va a ser darle una rastreadita ahí a la tierra Prepararla bien Para poder enterrar el arabo Aunque hace tiempo de usar el tronco y los arabo ya se acabó Aún por aquí conservamos uno Y ahorita lo vamos a echar a andar Y ahora en los tiempos de hoy Usan puro yonde ir Y no nos siembran Y algunos choferes Si no tienen power steel Mejor ni lo manejan Por aquí vamos entrando hacia las huertas U manja que se en No se terminen Y no me Mejor Muy bien Ya por aquí se está cerrando el camino Ya hace falta una buena desmontada El chulaje mira por aquí bien verde todo ya Es tiempo de ver de aquí todos los árboles en el rancho Ya va a ser tiempo de meterle corte aquí a la avena también Ya se puso buena Ya se puso bien Ahora sí preparar esta máquina porque la vamos a sembrar A ver a quien le trae recuerdos todo esto Por aquí la tierra ya está bien preparada para empezar a sembrar Ya está bien rastreada y todo Y se escucha el cantar de las habaneras Ahora sí a ver si alguien conoce este aparato O ya se les olvidó No 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 ahora si a echarle grano a ver si no pegan mucho los jabalines por aquí no, tenia que venir a cazarlos así es como se sembraba antes todo manualmente desde la mañana hasta que se metía el sol todo el día ahora ya no ahora puro yondir y eso a veces ni así siembran también ya muy poca gente que siembra aquí en las huertas ni modo así es los tiempos cambian mirar esta clase de maquinaria en estos tiempos y es un lujo ya nadie lo usa ahorita le metemos la 4x4 y acabamos de volada que chula de paisaje aquí una tranquilidad que se siente aquí cero estrés bueno raza es todo por el día de hoy este video si les gusta compartan el video y suscríbanse y ahí nos vemos en el siguiente video para la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.